Cuando queremos hacer un ejercicio abdominal y progresivo, tenemos que tener muy en cuenta nuestra respiración. Es un ejercicio que se hace a través de músculos respiratorios. Entonces lo que proponemos es hacer un gesto dentro de un momento respiratorio que llamamos apnea respiratoria. Eso quiere decir que no tenemos aire porque hemos agotado con el aire que hemos cogido y tenemos que mantener unos segundos sin volver a respirar. Entonces vamos a hacer una inspiración, después vamos a hacer una expiración y una vez que hemos soltado todo el aire que tenemos dentro, cerramos nuestra boca, intentamos no volver a coger aire y aguantamos los segundos que podamos hasta volver a necesitar oxígeno. Cuando estamos en este momento, lo que tenemos que hacer es una apertura de costillas. Tenemos que imaginar que nuestras costillas se abren lateralmente para conseguir un ascenso de el abdomen hacia arriba, donde vamos a ver que el ombligo hace un movimiento de elevación hacia arriba y eso va a provocar una contracción refleja tanto del transverso del abdomen, es un músculo muy profundo que tenemos en el abdomen, como de nuestro suelo. Lo primero que tenemos que controlar es nuestra posición. Este ejercicio se puede hacer en varias posiciones, desde tumbar boca arriba, rodillas, a una posición de patas, de pie. Ahora por ejemplo, si lo hacemos de pie, tenemos que controlar la posición de nuestros pies, tener una buena base de sustentación con los pies paralelos, las rodillas un poquito flexionadas, nuestra pelvis en una posición intermedia y nuestros brazos los vamos a colocar en una posición que ya me favorece la apertura de costillas. Cuando ya estamos colocados correctamente con la costura correcta, intentamos respirar. Y cuando queremos hacer un hipogresivo, llevamos nuestro aire a las costillas, soltamos el aire. Y cuando terminamos, recuperamos el mismo respiratorio. Para después poder hacer otro ejercicio presivo. Lo que hacemos con este tipo de ejercicios es intentar elevar nuestro centro de gravedad, nuestra columna consigue una tracción vertebral, un estiramiento, por eso mejora mucho nuestra postura, mejora también nuestra capacidad hormonal y sobre todo a nivel de suelo médico, muy indicado para las incociencias urinarias, los problemas sexuales, sobre todo también para el descenso de vejina o el descenso de útero después de falta.